El presidente de la Comunidad de la Comunidad El presidente de la Comunidad de la Comunidad Los acuerdos que se van a firmar en el día de hoy Forman parte de los primeros que van a llegar al fondo Para su evaluación y su financiamiento Adelante, presidente Bueno, muy bien Entonces despedimos el pase Queda activado el fondo Bueno De aquí, fíjate lo importante Del fondo No nos faltarán recursos Como lo estaba diciendo Nuestro viceministro Gustavo Hernández Mientras en el mundo hay ahora mismo Una crisis ¿No? De fondos Una crisis crediticia Nosotros estamos creando fondos Estamos creando bancos Y mecanismos de financiamiento Por ejemplo, para financiar La fábrica de bombillos Esa fábrica de bombillos Bueno, son varios millones de dólares En el occidente de Venezuela Donde se está Ya se comenzó A montar A instalar La fábrica de bombillos Ahorradores De energía Vietben Se llama Vietben Iluminaciones Vamos a darle el pase A Susana Manzano Directora de PDB Industria Adelante, Susana Susana Manzano Directora de PDB Industria Adelante, Susana Recibo un saludo revolucionario De parte de los trabajadores Que estamos en la ejecución De la construcción De el proyecto De la fábrica de bombillos Ahorredores Entre Vietnam Y Venezuela Queremos agradecerle Por darnos la oportunidad De presentarles El esfuerzo inmenso Que estamos haciendo Para levantar esta obra Donde en apenas 38 días Y con 10 días de lluvia Incluidas Hemos logrado Levantar el primero De los 5 galpones Que constituyen La planta completa Instalada en la zona Franca industrial De Paraguaná Como podemos ver aquí En la maqueta Tenemos el primero De los galpones De 15.000 metros Que comprende Una primera planta De fabricación De vidrio De los tubos De vidrio La segunda Dentro del mismo galpón Para fabricación De la base plástica La tercera Para la fabricación Del balastro Que es la parte De componentes electrónicos Que va dentro Del componente plástico El segundo galpón De 15.000 metros Que tiene dos niveles Y el primero Es para la fabricación De los bulbos Es decir Los tubos de vidrio Con su forma Y con los componentes Químicos Que en su interior Comprende Y en su otro Nivel Tendríamos Lo que es La fábrica La parte De ensamblaje Con una característica De ser Altamente intensiva En mano de obra Además tenemos Dos galpones Cada uno De 7.000 metros Uno que Funcionará Como almacén Y el otro Para áreas sociales Como comedores Servicios médicos Deportivos Etcétera Si bien Está en evaluación Este galpón Su función Porque El mayor Tanquista Ávila Ávila Nos ha comentado Que estos servicios Van a funcionar Como en condominio Para el resto De la zona franca Y entonces Nosotros tendríamos Este espacio Para distribuir El resto De los galpones De producción Y por último Tenemos el quinto galpón Que es el de Oficinas administrativas Que es el que Estamos levantando Atrás de nosotros Y el cual Va a comprender Aparte de las oficinas El centro De adiestramiento Y el centro De monitoreo Y control De la planta completa Adelante Comandante Tu ministro Tu canciller Los empresarios Esto hay que empujarlo Con mucha fuerza Es una relación Altamente estratégica Altamente importante Desde todos los puntos De vista No podemos fallar No podemos fallar La única forma De enfrentar Las amenazas Los desafíos De la crisis mundial Es desde nuestros valores Desde los valores Del socialismo Esa es mi humilde creencia No se va a solucionar La crisis mundial Desde los valores Desgastados Obsoletos Degenerados Del modelo Capitalista mundial Por ahí no hay solución No hay solución Recordemos lo que pasó Aquí en Venezuela Cuando quebraron Los bancos Vino el gobierno Y le dio auxilio A los banqueros Para salvar A los banqueros Y los banqueros Se llevaron Los dólares Del país Los llevaron Ellos cuidan Es Sus intereses Los intereses Del capitalismo Es la avaricia Ahora Cuando hay gobierno Que defiende Los intereses De sus pueblos Cuando combinamos Como Fidel Dice magistralmente Recordando La doctrina De Ho Chi Minh Combinación De dos elementos Primero La liberación nacional Y segundo La liberación De nuestro pueblo De la pobreza Del atraso De la ignorancia Podremos contar Con la victoria Y unidos Ambos pueblos Ambos gobiernos Ambas experiencias Bueno Con mucho más razón T supplico Nuestra Conozco Queda La luz Si Gracias.